Para esa celebración especial, ya sabe, Pasteles Mari de Don Lucho, nomás lo está esperando, eh, con sus pasteles calientitos recién salidos del horno, Pasteles Mari de Don Lucho, está ubicada en la calle de los Pasteles, Emiliano Zapata, número 64, pero, observe bien, que diga Pasteles Mari de Don Lucho, amplia variedad, tres leches, flan con queso, piña colada, galleta, bueno, hay hasta caseros, y nada, si yo lo quiero salido del horno, bueno, eso sale en el fin de semana, llamero, así es que, escoja usted el de su preferencia, llame al 734-101-9900 y 734-524-1867, haga su pedido ya, ahorita que vienen las clausuras, se apetece un pastelito, que una ocasión especial, o simplemente para degustar Pasteles Mari de Don Lucho.